Informaciones de la comarca Pinariega en este mes de noviembre, tanto del ámbito comarcal como de sociedad y agenda para estos días, el deporte y las previsiones del tiempo en estas jornadas centrales del mes. La nueva sesión de investidura busca la formación de un nuevo gobierno para la actual legislatura. Desde el PSOE en Castilla y León se respalda al nuevo Ejecutivo y se recuerda que las adhesiones a los partidos que dan su apoyo a Pedro Sánchez superan los 12 millones de votos tras las elecciones de este año. El respeto a las manifestaciones y al libre ejercicio de los derechos fundamentales, una petición expresa al Partido Popular de la condena a los ataques que estamos sufriendo los socialistas en nuestras sedes, en nuestras casas, en las redes sociales, a los insultos, a las amenazas, a los intentos de coacción, a los intentos de compra de votos, de corrupción por parte del Partido Popular que paren esta espiral. Este país es mucho mejor de lo que ellos están mostrando en las calles con esa violencia desproporcionada. El Partido Popular y Vox han mostrado públicamente su rechazo más rotundo al nuevo gobierno que, según las formaciones, abre una inmensa brecha de desigualdad entre todos los españoles. Además supone un duro golpe a la democracia y no refleja el sentir de los españoles. Los populares han valorado positivamente el rechazo que tuvo en las calles la nueva ley de amnistía con concentraciones muy numerosas en las ciudades de Burgos y Soria. Además, en las últimas exigencias del Gobierno Regional al Nacional se incluye la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien confía en que el ministro de Sanidad cumpla con su compromiso garantizando la salud pública. El ministro se ha comprometido a que seguirá habiendo un MIR único para toda España. Yo quiero decir que no vamos a bajar la guardia, que estaremos vigilantes de que siga apostándose por un sistema nacional de salud. Nos alogramos de las palabras del ministro, pero ahora tiene que verse reflejado en hechos. La Diputación de Burgos, a través de Sodebur, pone en marcha el proyecto Burgos-Repuebla-Territorio-Smar, con un presupuesto de 320.000 euros. Está financiado al 90% por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con la iniciativa pionera se va a poner en marcha un servicio de búsqueda y acompañamiento a nuevos pobladores, con la contratación de seis agentes en diferentes comarcas de la provincia de Burgos. Es un proyecto llamado El Repuebla-Territorio-Smar, un proyecto innovador en el cual vamos a tratar de trasladar, ayudar a la gente que decida irse al medio rural a vivir. Tiene un presupuesto de 320.000 euros. De esos 320.000 euros, el 90% viene subvencionado. Y fundamentalmente trae cuatro líneas básicas. Una de ellas, la primera, es el establecimiento de un sistema innovador de colaboración social. En el nuevo proyecto Repoblador participa la Universidad de Burgos a través del Centro Internacional de Investigación en Desarrollo Rural, con información a los estudiantes sobre las posibilidades de los pueblos y la Confederación de Asociaciones Empresariales, la FAE, para incentivar el emprendimiento y la inversión en las localidades rurales. En los pueblos tenemos todos los servicios, tenemos fábricas donde pueden trabajar los chavales. Yo también defendería ahí a gente, por ejemplo, que viene sin estudios o están en los pueblos que han parado su ciclo de estudio y que tienen también una oportunidad en los pueblos. Entonces, en el sector de la madera, en el sector de la piedra, como agricultores, como ganaderos, montando su pequeño negocio y que somos una alternativa, las empresas de la zona, para todos estos chavales. La Confederación de Empresarios Burgalesa ha organizado en Madrid la jornada El Teletrabajo como Aliado para la Repoblación Rural, que se va a desarrollar el 21 de noviembre con la presencia del secretario de Estado para el Reto Demográfico, Francesc Boya, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Un voraz incendio se registró durante la noche del sábado 11 de noviembre en una vivienda del municipio de Vinuesa. Las llamas arrasaron con el interior de la casa en piedra y afectaron también al exterior del inmueble sin producir daños a personas. Hasta el lugar acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Civil, además de vecinos de la población y gente de la zona. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó en la lumbre baja y así como en la chimenea de la vivienda ubicada junto a la travesía de Vinuesa. Entidades, empresas e instituciones están presentes del 16 al 19 de noviembre en una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intour 2023. La primera de las jornadas está orientada a Intour Negocios, la segunda a los profesionales, y durante el fin de semana se abrirá al público. Las diputaciones de Soria y Burgos mostrarán los recursos turísticos del territorio y se darán a conocer enclaves como el Bosque Mágico, el sábado 18 con la colaboración del Ayuntamiento de San Leonardo de Yahweh y el astroturismo con el Hotel El Cielo de Muriel, de Muriel Viejo. La Asociación de Pinares y el Valle, en un stand individual, presentará el nuevo mapa, la marca y plataforma turística de ambas comarcas biprovinciales. Las últimas celebraciones han vuelto a unir a vecinos y gente vinculada a la comarca pinariega en las distintas localidades. En Cabrejas del Pinar se ha vivido durante el fin de semana el programa de las fiestas de San Millán, con monólogo, música, campeonato de guiñote, ceremonia eucarística y procesión por las calles de la localidad. Además, en Molinos de Duero, los vecinos festejaban a San Martín de Tours, con una celebración litúrgica y un recorrido por el centro de la población, además del baile popular en el salón. En Vilvieste del Pinar se disputaron los partidos de pelota a mano y Chelio volvió a reivindicar el deporte popular con una exhibición de corte de tronco en la calle. Y la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, se centra en distintas poblaciones de Pinares. La banda de música de Cobaleda celebrará dos actos, ambos por las calles de la localidad 24 y 25 de noviembre. Acordes del Duero, la banda de Duruelo festejará este día de forma más intensa con una comida de hermandad entre los componentes, aunque previamente realizará una ronda informal por algunos de los bares de la localidad. De manera similar, la banda de Quintanar de la Sierra realizará en la mañana del día 26 un pasacalles por la localidad. La única de las formaciones de esta zona que realiza un concierto oficial es la banda de Salas de los Infantes, al Foz de Lara. Será el sábado 18 a las 8 de la tarde en la Iglesia Santa Cecilia, en el barrio de Costana. Aunque la localización cambia, el formato será similar al de otros años. Interpretarán en torno a siete piezas de estilos variados, entre los que destaca la música americana. La banda de Soria y en el Certamen Internacional de Cortos va a dedicar íntegramente el concierto a las bandas sonoras. La entrada para acudir el viernes 17 será a las 8 y media en el Palacio de la Audiencia. Y la banda Ciudad de Burgos actuará en el Teatro Principal el viernes 24 a las 8 y media. El concierto será el primero en el que el nuevo director, Francisco Castelló, se presente ante el gran público. Y nos adentramos en unas nuevas jornadas micológicas, las de Quintana Roo de la Sierra, que se desarrollan durante el fin de semana del 18 al 19 de noviembre. El programa incluye salidas al monte, exposición micológica y charlas en el Salón Municipal, en una actividad organizada desde el Ayuntamiento de Quintana Roo de la Sierra. Por parte de la hostelería y al margen del programa, se ultiman actividades para que, como en otros años, se puedan seguir talleres y exhibiciones de cocina micológica. Luis Sal, del Senador, ha participado en el taller de cocina en las jornadas micológicas de Salas de los Infantes y lo ha hecho junto a Alfonso Camarero, cocinero de la localidad, quien ha puesto en marcha un nuevo restaurante en la ciudad de Burgos. Regumiel de la Sierra fue escenario el domingo 12 de noviembre de esa demostración de patrimonio en piedra e ignitas en la localidad. La actividad se enmarcaba dentro de esa Semana de la Ciencia con la implicación del Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes, que este viernes 17 incluye la conferencia Los engranajes de un museo por parte de Catherine Arias en el Teatro Auditorio Gran Casino a partir de las 8 de la tarde. Los escolares también participarán en estas Jornadas de la Ciencia los días 29 y 30, aunque quizá la actividad más llamativa sea el coloquio Y tú sobrevivirías en la prehistoria que va a acoger el Gran Casino el sábado 25. Coincidiendo con la Semana de la Ciencia, del 14 al 19 de noviembre, el Museo de Dinosaurios abrirá sus puertas de forma gratuita en horario habitual de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, una oportunidad que se considera excepcional. Y de Salas de los Infantes a Huerta de Rey, donde la peña taurina Laerren ha hecho entrega ya del Pino de Plata a la novillera Olga Casado, un acto entrañable que tuvo lugar en el Teatro Municipal. Me encantaría que cada uno de vosotros por un momento se pudiera poner en mi lugar, en lugar de una novillera de caballos que cumplía una de sus metas que era el poder vestirse de luces por primera vez en su vida. Y bueno, esta ya ha sido una zona muy especial para mí y que quedará en lo más profundo de mi corazón, ya que ha habido tardes de todo tipo, así que la tarde era la misma para mí, un reto nuevo en el que hace enfrentarme y superarme. El momento más emotivo de la velada se vivió con el homenaje a Eduardo Martín, a Jarocho, quien encabeza una saga de ganaderos y novilleros que se están desarrollando durante estas últimas décadas en Huerta de Rey. Un homenaje que estuvo presidido por la que es dirigente de la peña taurina Juan y Cámara. Su escuela fue el campo y la universidad la vida misma. Siempre estuvo integrado en ambiente campero de Salamanca, donde, como contó alguna vez, toreó con sacos y en cierta ocasión hasta tomó leche de vaca brava. Fue Domingo Dominguín, abuelo de Miguel Bosén, quien lo bautizó con el sobrenombre de Jarocho, por su similitud con el novillero mexicano de Veracruz, cuyo rendilicio era Jarocho y que debió causar sensación en la España de la Poserra. Y esta semana abrimos los deportes con una sorprendente victoria del Burgos Club de Fútbol frente al Alcorcón, por 4-2. La primera mitad del encuentro estuvo dominada por el equipo de la Comunidad de Madrid, que aprovechando un fallo en defensa de Grego Sierra, inauguró el marcador en el minuto 8. El segundo tanto del Alcorcón llegó tan solo 10 minutos después, gracias a una gran jugada de Adai en solitario, que culminó con un disparo desde fuera del área ante el que el guardameta burgalés no pudo hacer nada. Con el resultado de 0-2 y sin que el equipo de John Pérez Bolo apenas reaccionase, llegó el descanso. Tras el comienzo de la segunda mitad llegaron los goles burgaleses. El primero, obra de Dani Ojeda, a pase de Alex Sancris tras robar el balón al borde del área en el minuto 53. El segundo gol llegó tan solo 3 minutos después de las botas de Fer Niño, rematando un balón a pase de Matos. Y la vorágine blanquinegra continuó en el minuto 61 con el gol de Elguezábal, que remató un centro preciso, obra de nuevo, de Matos. El 4-2 definitivo llegó en el minuto 70, tras un saque de banda que Alex Sancris remató a placer ante la pasividad de la defensa del Alcorcón, que pudo recibir algún gol más en los minutos finales. Y con estos tres puntos, el equipo burgales asciende hasta el puesto número 13 de la segunda división, con 20 puntos en las 15 jornadas disputadas y a 7 puntos de diferencia de la zona de descenso, que marca el Huesca. Y en la segunda federación, el Numancia empató a uno en el estadio Los Pajaritos ante el San Sebastián de los Reyes. El equipo rojillo dejó escapar dos goles en los minutos finales ante un rival que se sitúa en la parte de la clasificación. Los goles llegaron en el segundo tramo del partido después de una primera parte con ocasiones para ambos equipos que los guardametas supieron atajar. En el minuto 68, tras una jugada de estrategia, el Numancia logró el tanto que abrió el partido. Fue a la sede de un córner votado por Bonilla que el defensa de Frutos remató de cabeza. El gol de San Sebastián de los Reyes llegó en el minuto 86 de las botas de Vinque, que remató a placer un balón que quedó muerto dentro del área tras la atajada del guardameta rojillo a un remate que el ariete madrileño acaba de realizar. Sin tiempo para más ocasiones, el partido finalizó en tablas. En Numancia pierde así el helidato en solitario del grupo 5, pero se mantiene empatada 21 puntos con el club de fútbol Talavera. Y en regional aficionados, la jornada 8 finalizó únicamente con resultado positivo para el club deportivo San José. El equipo de la capital soriana venció al Bribiesca por 1-0 y ya saca 4 puntos de ventaja el segundo clasificado. El Calasanz, por su parte, empató a 3 ante el Unami segoviano. El Sporting Uxama salió derrotado por 1-0 en su visita al Erma. Y el filial del Numancia también perdió a domicilio contra el Turegano, en este caso por 2-0. En la liga provincial soriana, los equipos pinariegos han tenido una jornada para olvidar. Salvo el empate a 1 del Norma San Leonardo ante el San Esteban de Gormaz, el resto de partidos han acabado en derrota para los nuestros. El club deportivo navaleno cayó en casa ante el Castroviejo por 1-2. Igualmente sucedió en Cobaleda, que perdió 1-0 ante el gol mayo Camaretas. Abejar salió derrotado por un abultado 4-0 ante el filial del Calasanz. Por su parte, el Bisonte un desaprovechó una oportunidad de oro para ponerse líder. En su visita ante el Langa perdió por 2-1, estando por debajo en el marcador desde que en el minuto 9 los de Langa de Duero abrisen el Luminoso. Con este resultado, Langa se situó a primero, 4 puntos por encima del Bisontio. Y el de Polieportivo Salas no pudo sumar en la provincial burgalesa porque esta jornada ha descansado. Y en el trofeo Diputación de la provincia de Burgos, Palacios de la Sierra venció a domicilio a Quintanar por 1-2 en el derbi pinariego. Tras cinco jornadas disputadas, en el grupo de nuestra comarca, Huerta de Rey lidera la clasificación con 7 puntos junto a la Arandilla. Le sigue a Cinas con 5, Palacios de la Sierra con 3 y Sierra Quintanar, que aún no ha podido puntuar. Sin salir del fútbol, esta semana hemos conocido que el Villarreal ha prescindido de Pacheta como técnico. El técnico de Salas de los Infantes abandona la dirección del equipo de Primera División tan solo dos meses después de su contratación, con ocho jornadas disputadas, en las que ha obtenido dos victorias, tres empates y tres derrotas. La última contra Atletic de Bilbao, que le costó el cargo a finales de la pasada semana. Y en baloncesto, buena jornada de nuevo para los equipos burgaleses. Tizona ganó en los últimos segundos del partido al Real Betis en su cancha. Pese a pasarse la mayor parte del encuentro por debajo en el marcador, el equipo entrenado por Diego Campo no perdió la cara al partido y en los últimos minutos remontó una diferencia de seis puntos para acabar ganando por 84-85, ante un Betis en horas bajas. Así, Tizona se mantiene en un gran quinto puesto. Y el San Pablo Burgos también menció en su choque frente al clavijo riojano. El encuentro estuvo controlado por los burgaleses durante los cuatro cuartos y acabaron llevándose el partido por un 83-66. Con esta victoria, el San Pablo Burgos se sitúa co-líder empatado con el Movistar Estudiantes. Y para cerrar el espacio deportivo, en Balomano, la segunda división, el Ubu San Pablo Burgos ganó por un ajustado 27-26 y continúa tercero en la clasificación. Por su parte, Balomano-Soria volvió a ganar. 31-41 fue el resultado de su partido frente al Salamanca Balomano y continúa primero de la clasificación del Grupo B de la Tercera División. Y con imágenes que podrían pertenecer a algunos de los alledos o robledales que tenemos en la comarca de Pinares y que viven esa estación otoñal con una mayor intensidad de colores y variedades, comenzamos este informativo, este tiempo de lo que es el tiempo del tiempo, propiamente las previsiones meteorológicas para estos próximos días. Se circunscriben estas imágenes a la zona de Urbasa, en las cercanías de Estella, en el nacimiento del río Urederra. Vemos como los ríos, igual que ocurre en nuestra zona, bajan cargados de caudal. Y ese agua nos deja esas sensaciones y esos sonidos, además, tan propios de esta época otoñal también, cuando se han sucedido diferentes días de lluvias y precipitaciones. Y eso es lo que ha pasado en estas jornadas de atrás. Y después de la lluvia siempre llega la calma, y esta semana se presenta mucho más tranquila en cuanto a las precipitaciones, pero no así en cuanto a los cielos, que los seguiremos teniendo encapotados en parte de la zona, con nieblas matinales también, aunque con temperaturas mucho más relajadas de lo que suele ocurrir en los meses de noviembre. Sobre todo las nocturnas, que no bajarán de 4 o 5 grados, como mucho. Es decir, todavía quedan un poquito lejos las heladas, aunque esto no quiere decir que se nos puedan presentar de un momento a otro ya pasadas estas jornadas. Pero las previsiones más cercanas de la Agencia Estatal de Meteorología nos apuntan a que no va a helar en estas noches. Tampoco las temperaturas diurnas eran especialmente altas, puesto que estaremos en torno a los 13-14 grados de máxima, y sí que empezarán a soplar los vientos del noroeste. Esto quiere decir que la sensación térmica va a ser un poquito más fría de lo que la temperatura nos indica. Así pues, cielos que pueden seguir encapotados, sobre todo por las mañanas debido a la niebla, que se abrirán grandes claros según vaya avanzando el día en algunas de las jornadas. Posibilidad de precipitaciones también, aunque no serán muy abundantes, en las jornadas del jueves y el viernes, y jornadas con temperaturas más relajadas y más suaves para lo que corresponde a esta época del año. Son las previsiones del tiempo, por gentileza y con información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos despedimos en este tiempo de información, hablando de algo tan nuestro como es el trabajo en el monte, esa exhibición que se ha tenido que trasladar una semana, aunque tampoco con una mañana muy apacible, de Iberforespo, en la zona de Revenga, por parte de la cabaña de carreteros. Ya saben que toda la información la tenemos puntualmente actualizada en tuvozempinares.com. Agencia Estatal de Meteorología Agencia Estatal de Meteorología Agencia Estatal de Meteorología Agencia Estatal de Meteorología